Buenos días, sí, 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 estoy, sí, a partir de la semana pasada, de la renuncia del que era secretario Marcelo Colli, además, claro, yo trabajé los últimos dos años con él en la dirección de planeamiento urbano, así que, bueno, ahí se dio la necesidad o la oportunidad de, bueno, digamos, de asumir esta responsabilidad y, bueno, estamos un poco iniciando ese camino, digamos. Bueno, te deseamos suerte y por el otro lado, Luciano, hay un tema que, yo decía, es recurrente, ¿no?, el tema de las rutas, la preocupación, bueno, ustedes tomaron nuevamente temas en el asunto. Sí, a raíz un poco de todos, venimos viendo varios inconvenientes, naturalmente, los inconvenientes primero surgían de la necesidad de resolver un poco el tema de los baches que empezaron a aparecer tanto en la ruta, en este caso estamos hablando de la 31 y la 191, lo que nos convoca ahora, pero también de la ruta 32, incluso ahí está, hay un expediente que se inició, que lo había iniciado Marcelo Ocoli en su momento, también un poco reclamando por el estado de esa ruta. Y, atento a eso, en vialidad de la provincia de Buenos Aires, que en el caso de la seccional que le corresponde a Salto está en la ciudad de Recifes, dio curso a un plan de obras. La buena noticia es que efectivamente estamos sufriendo algunos inconvenientes, pero esos inconvenientes no son producto de los baches, digamos, sino del trabajo que se está llevando adelante tanto en la 191 como sobre la 31. O sea, de vialidad se nos comunica que efectivamente hay un programa integral de resolución de ese bacheo que tiene la ruta, además los vecinos de Salto en general somos usuarios para cuando nos movemos de, justamente yo voy mucho a Buenos Aires, bueno, la ruta 31 veo el estado que está en la mano de salida hacia ruta 7. En síntesis, hay un plan integral que está llevando a cabo la dirección de vialidad, insisto, sobre toda la traza de la 191 y sobre toda la traza de la 31. El tema es que nos encontramos a mitad de camino de esa obra y la preocupación nuestra tiene que ver con que quizás por falta de una debida señalización de esos trabajos que están realizando se han generado algunos inconvenientes extras, producto de que, como te explicaba hace un ratito, estamos hablando de una carpeta de asfalto flexible, digamos, es decir, se necesita trabajar sobre la base para poder garantizar que ese bacheo, que el arreglo de ese bache funcione. Entonces lo que se está haciendo es profundizando un poco, en algún sentido, los sectores donde hay baches para trabajar sobre la base. Eso ha producido que haya una especie de desbanque de la superficie de la ruta y, bueno, se generan algunos inconvenientes, como hemos tenido el fin de semana. Para lo cual nosotros tomamos contacto con vialidad de forma telefónica y también por escrito para que de forma urgente, bueno, se señalice cómo corresponde la obra para que se puedan tomar las debidas precauciones de velocidad y demás y de antelación de maniobra, etcétera. Y, bueno, y también pedir que, por favor, se nos informe en qué plazo se va a llevar adelante la solución integral del problema. Bueno, según nos explicaba Gastón Dessa, que es el encargado de la sección Alarrecifes, ellos tienen un frente de obra, naturalmente, imagínense ustedes, muy grande, porque incluye las dos rutas. Hay una empresa que ganó esas dos licitaciones y por una cuestión reglamentaria no pueden tener más de un frente de obra. y, entonces, bueno, van actuando integralmente sobre, es decir, primero trabajan sobre todas las bases y luego proceden a el asfaltado final, digamos, que es el que va a dar la solución de terminación al trabajo. Así que, bueno, los comprometimos un poco a señalizar debidamente hasta tanto la obra se pueda concluir. Insisto, la buena noticia es que hay un programa integral que tiene una empresa que fue debidamente la obra fue debidamente licitada, una empresa que ganó esa obra y se está trabajando en eso. Así que en un tiempo prudencial vamos a tener una solución para todos esos problemas. Y ahora estamos en el mientras tanto, digamos. Lo que tenemos que evitar y exigir en todo caso es que no se genere mayores inconvenientes mientras la obra esté en proceso. Por supuesto, hoy también me reuní con el intendente y estuvimos un poco conversando sobre este tema porque, bueno, obviamente a nosotros nos corresponde defender la seguridad de los vecinos de Salto y, bueno, estamos preocupados, por supuesto. Bueno, esperemos que se tomen las cartas necesarias para, por lo menos, señalizar y, mientras tanto, pedirle a los vecinos también que transiten con precaución. Sí, nosotros desde, insisto, desde el municipio, en principio no es una obra que dependa estrictamente de nosotros, pero bueno, defendiendo un poco la seguridad, como te decía, la integridad de las personas que circulan por los caminos de la comunidad, le pedimos a Vialidad que, por favor, en carácter de urgente, tome intervención. Y, por eso también prensa un poco intervino y, digamos, se dio un comunicado para que hasta tanto eso se cumpla, digamos, los vecinos estén atentos a que esto está sucediendo y, bueno, puedan, por supuesto, tratar de tomar las precauciones que corresponden. Pero, de todas maneras, insisto, me parece importante también la noticia de que se le va a dar una solución integral al bacheo de la 31 y la 130.